eventual sismo. Adelante, Arturo. Buenos días, nos encontramos en el Instituto Geofísico del Perú para conocer un poco de las implicancias que tendría el terremoto ocurrido el día de ayer en el hermano país de Chile, tomando en consideración pues que nosotros, el Perú también se encuentra en la denominada zona del Cinturón del Pacífico, de Fuego del Pacífico. Para que nos explique un poco más sobre ese tema, estamos con el sismólogo, el ingeniero Hernando Tavera, él es el representante aquí del Instituto Geofísico del Perú. Ingeniero, por favor, muy buenos días. Bienvenido a TV Perú. ¿Cuál es la implicancia real? ¿Existe una conexión directa con lo que pueda ocurrir en el Perú en los próximos días? Bueno, el evento que ha ocurrido el día de ayer en la zona central de Chile nos muestra una vez más que estamos, tanto Chile como Perú, estamos ubicados en una zona de alta actividad sísmica, eso lo hemos repetido continuamente. Por lo tanto, no estamos exceptos de ser afectados por un sismo con las mismas características, o tal vez mayor o menor, ¿no? Hay que recordar que el sismo de Pisco ha ocurrido hace poco y ha afectado gran parte de nuestra población. Entonces, yo creo que la idea en este momento es tomar conciencia de esa realidad nuevamente y tratar cada vez más de entender la situación y comenzar a prepararnos para lo que podría presentarse en algún momento en nuestro territorio. Estamos exentos de un sismo de más de 8 grados en todo caso. Yo creo que la historia sísmica nuestra nos indica que sí hemos sido parte de estos grandes eventos sísmicos. Sabemos de que en el caso de la región centro de Perú no ocurre un evento desde 1746. Sabemos de que en el sur del Perú no ocurre un evento importante desde 1868. Obviamente, haciendo un costado del termote de 2001, ¿no? Hay todavía, aún queda un área bastante importante que no ha sufrido ruptura o generado el evento sísmico. El evento que ha ocurrido el día de ayer en Chile y el evento que ha ocurrido en el 2014 en Chile también, curiosamente se han producido en la zona norte y sur de esta región que sabemos no genera un terremoto desde 1877. Entonces, estamos de alguna manera siendo parte de la geodinámica de la Tierra y gracias, de alguna manera agradecer que nos está mostrando realmente, ¿no? De que estamos ubicados en una zona de mucha actividad sísmica y que tenemos que prepararnos como debiera de ser. La actividad volcánica también es una señal de que estamos en constante actividad con las placas ectónicas. Bueno, la actividad volcánica no guarda relación directa con los sismos que ocurren en la zona costera, pero también es un ejemplo claro de dónde estamos ubicados, ¿no? Todas las regiones alrededor del Océano Pacífico que tienen sismos y tienen cadenas volcánicas, el riesgo se incrementa más porque las hacen potencialmente más destructivas, si queremos decir así, porque generan eventos de magnitudes bastante elevadas. ¿Las costas son las más propensas a los sismos o también dentro del interior del país tenemos otras fallas geológicas? Gracias. Hace un momento hemos conversado de que los sismos en el Perú se producen por el choque de las dos placas, de Nazca y Sudamericana, ¿no? De este choque, a lo largo de la zona costera de Ecuador, Perú y Chile, se produjo el levantamiento de la cordillera de los Andes. Esta cordillera tiene, en su contextura, tiene fisuras que los geólogos le llaman fallas geológicas, que también generan actividad sísmica. Cuando uno mira el mapa sísmico del Perú, uno entiende de que no hay una sola ciudad de nuestro departamento, de nuestro país, que no haya sido afectada por un sismo en algún momento en su historia. En todo caso, hace Lima, hace tiempo que no sufre un evento sísmico de gran envergadura, hablamos de un terremoto de más de 8 grados, ¿se podría dar en los próximos meses, años, se podría determinar esto? Se podría dar en algún momento en el tiempo, ¿no? Podría darse al momento que usted se retira a la institución, podría darse aquí a 10 años, 50 años, 100 años. De todas maneras, ese evento tiene que producirse. Es demasiado periodo de acumulación de energía, tiene que liberarse en algún momento. Muchísimas gracias. 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 Gracias.